Tienes dos kilos pero largos eh. Además es que estos son redondos. Si, si, si. Lo bueno de esto es que se suelen clavar muy bien, muy bien. Ya habéis visto la playa y un salgo, pero claro, no había caído yo en que era un salgo gitano. Que preciosidad ellos. Ya hacía tiempo que no cogía uno. Yo no, de ese, gordos no he cogido ninguno. Dios mío. Cómo se mete eh. Yo la verdad es que no juego con nada. A mí se me pone uno aquí con más gordos. Este es bonito eh. Claro. Dice más que se va allá. A ver si me daría cuenta. Ya te empúgalo, ya está muerto. No, no, no está muerto. No, no, no está muerto. Estoy guapo. Dice más bien. Dice más malo. Solo ya no vamos. We must have injured practice con los SABERSItÉ. los quino y pico